¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a decir que yo ya tengo el largo que deseo y vamos a empezar a terminar, rematar la bufanda, paso el primer punto sin tejer, siempre les digo lo mismo, cuando uno termina un tejido como este, lo debe hacer siguiendo el mismo patrón de la puntada para que no vaya a verse un corte en el remate y va a quedar muy feo. Paso el primero como ya lo hice, un derecho, tomo el primero punto, lo paso sobre el siguiente y suelto, me corresponde hacer un derecho, el primero sobre el siguiente y suelto. Continúo con un revés, el primero sobre el segundo, dos revés, debo hacerlo bien flojito, derecho atrás, derecho adelante, este lo paso sobre este, me corresponde dos puntos revés. Lo paso el primero sobre el segundo, el siguiente punto revés, continúo tejiendo y terminando, porque no solamente estoy tejiendo, aquí queda la cadenita que me va a dar al final de la bufanda o al principio de la bufanda. Los últimos dos, un revés y dos puntos revés, terminé todos los puntos, dejo una hebrita, como no voy a coser nada, todo está hecho, cortamos y vamos a esconder la hebrita en alguna parte de la bufanda. Yo volteo la bufanda por el revés, para mí el revés es el que tiene la hebra que me sobró del montaje de los puntos y por ahí, entonces con la aguja por aquí y empiezo a bajar, haciendo como un gusanito, como siguiendo todos los puntos para que no se note, así. Quedo escondida esta hebra, así bien, no se nota, ya la podemos cortar. Hemos terminado el trabajo del día de hoy, de una super bufanda. Ha sido un gusto que nos podamos encontrar, por favor se suscriben, activan la campanita, le hacen un clic para recibir las notificaciones de todos mis trabajos, cuéntenle a las personas que están interesadas en el tejido en dos agujas, que están tomando unas clases totalmente gratis, pronto volvemos a reunirnos. Gracias.